Voy a vivir, voy a luchar por el bien de She-La-La-La-La-La Voy a vivir, voy a luchar con Natan Rodas vamos a triunfar Voy a vivir, voy a luchar por el bien de She-La-La-La-La-La-La Voy a vivir, voy a luchar con Natan Rodas vamos a triunfar A veces yo me pregunto, ¿por qué estás y mi She-La? Pero estoy convencido, que al líder debo apoyar Voy a vivir, voy a luchar por el bien de She-La-La-La-La-La-La Voy a vivir, voy a luchar con Natan Rodas vamos a triunfar Voy a vivir, voy a luchar por el bien de She-La-La-La-La-La Voy a vivir, voy a luchar con Natan Rodas vamos a triunfar Voy a vivir, voy a luchar por el bien de She-La-La-La-La-La-La-La-La Voy a vivir, voy a luchar, con Nathan Rodas vamos a triunfar Voy a vivir, voy a luchar, por el bien de Shea Voy a vivir, voy a luchar, con Nathan Rodas vamos a triunfar A veces yo me pregunto, por qué es así mi Shea Pero estoy convencido, que al líder debo apoyar Voy a vivir, voy a luchar, por el bien de Shea Voy a vivir, voy a luchar, con Nathan Rodas vamos a triunfar Voy a vivir, voy a luchar, con Nathan Rodas vamos a triunfar Voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir Voy a vivir, voy a luchar, con Nathan Rodas vamos a triunfar Voy a vivir, voy a luchar, con Nathan Rodas vamos a triunfar Voy a vivir, voy a vivir, voy a luchar, con Nathan Rodas vamos a triunfar A veces yo me pregunto, por qué es así mi Shea Pero estoy convencido, que al líder debo apoyar Voy a vivir, voy a vivir, con Nathan Rodas vamos a triunfar Voy a vivir, voy a luchar, con Nathan Rodas vamos a triunfar Voy a vivir, voy a vivir, voy a luchar, con Nathan Rodas vamos a triunfar Voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir, con Nathan Rodas vamos a triunfar Voy a vivir, voy a vivir, voy a luchar, con Nathan Rodas vamos a triunfar Voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir, con Nathan Rodas vamos a triunfar